¿Qué tal fans de este canal? Dejame la vuelta en un nuevo video Muy especial Soy el que está saltando ¡Emma! ¿Quién pega a quién? Bueno, estamos en un video Muy especial porque Porque a Franco le voy a romper Le voy a robar los bloquins de mi diamantito No hay diamantito No hay diamantito De hecho le robé una zeta ¿Quieres diamantito? No, quiero carbón ¿Carbón? Yo que yo tengo ¿Para qué querría carbón? ¡Oh! 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 ¡ Bueno, pero al menos me queda uno. ¡No! ¡No te hayas tu propia comida! ¡Mirá, soy inmortal! ¿Qué pasó? ¡De verdad! ¿Qué pasó, soy inmortal? ¡Sos hacker! ¡Mari! ¡Mari! ¡Muerto, el hacker! ¡Muerto, el hacker! Quien me sustituen a favor, griten, griten, ¡muerte! 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 Sí, estoy yo imaginando lo que está ahí. Aunque no tengo mi casa acá, así que no puedo... ¡Ey! Déjame... ¡Me muestro el hacker! ¡Ey! ¡Salí de mi casa! Ahora es mi casa. Digo, ahora es la casa de... Yo tengo la cama de Santi. Te doy tu cama. Yo tengo una espada con la que pegarte. Ok, toma la cama. ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Qué? Hay alguien, hay alguien. Pero no son zombies, no son zombies. ¿No? No, 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 no. 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 Matas con... Matas con... Matas con... Pero si yo te saco nada de vida. No, porque me pego con... Chicos, chicos, hay alguien en la montaña de al lado de lo de la casa de Emma. ¿Es cierto, es cierto? Yo no veo nada. ¿En la montaña? No veo nada. ¿En esa? No soy yo. Yo estoy yendo por él. Ah, parece que no lo tiene. ¿Vos? ¿Dónde estás? Estoy minando. Yo sí tengo armadura. Se escapa, se escapa, se escapa. Ay, ¿qué pasó? Se cayó desde muy alto. Yo no fui, yo no estoy con vos. Ahí está, ahí lo veo. Está dentro de estas cosas de ojo. No me acuerdo. No me acuerdo. Franco, mira la montaña al lado de... Enfrente de tu casa. Se anda al cofre de Ender. Al... Ender. El... Ah, el... ¿Cofre de Ender? No. No sé. El portal de... ¡Ciframundo! Ahí te va. Eh... Sí, sí, sí. Ah, ya... Está matándose. Dale, se mata. Ah, me dice que he looks atento. A tu, no. Me dice que te hace a mí ahí está. A tu, no sigues de la coleada. no se escucha nada de los golpes no tiene volumen porque si no le da laja no tengo el ¿qué? ¿a qué se lo contigo con la mente o algo? ¿qué? ¿la gente tiene mentira? ¿la gente tiene mentira? ¿la gente tiene mentira? ¿la gente tiene mentira? ¿no? ¿sás vos? ¡no! ¿lo hay? yo estoy en tu casa ¿de qué acabas? no, yo lol 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 maldito maldito ¿te escapó? ahí está ahí te lo salió en boca también ¿sí? ¿qué ha problemático să me lo veo? Es malo, es nuestro real ¿En serio? ¿Vieron la historia del héroe en el Maxcrap? No Dicen la gente ¡Ah, cierto! Que Liam lo había atacado, ¿te acordás? Sí Que subió un video Estaba... Estaban jugando Maxcrap Cuando a los niñitos se les ocurrió hacer una mina Pero en esa mina encontraron un zombie Y ese zombie los mató Pero no era un zombie, era una persona real ¿Emma, voy a estar en tu mundo? No, 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 no Esa persona tenía como... O sea, era como la skin del Maxcrap o de la versión que tengas que te... Depende, sí, depende Sí, depende A ver, Santi, uní todo el mundo ¿Yo? Sí, 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 así jugamos con Emma y hacemos un video Sí No, 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 no ¿Por qué no? O sea, como que el jugador se llamaba barita así como acostada De la costada Sí, sí Un montón de barritas y un montón de palitos bien... Apilados Yo ya me estoy uniendo Ok, lo dicho, no me enseñe Yo soy Misa Yo soy Misa Perúdito de herro ¿Cómo Misa quiero ser? ¡Nunca! ¿Por qué lo he intentado enseñar? Bueno, para que no me lo sabore ¿Cómo lo quiero ser? ¡Nunca! Yo soy Misa Espera, alguien está jugando a FIFA y escucha ¿La verdad? No Te casamos Quédate Comete una gasetita a Marielena Franco Comete una gasetita a Marielena Este contraste Esta ac wird Esa es quien soñó ¿Qué? ¿Qué? Ay, mía Tu está bien Taca Esa es Franco ¿Tú no es Franco? ¿Te dasmiendo que su mundo? Sí ¿El mundo? Sí Amén Más Chance Más 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 Eh, está escribiendo algo ¿Qué es ir? Está escribiendo algo más ¿Qué hizo? Ven, ¿qué hizo? Ven Me enganza Espera ¿Dónde está? Acá Tres dragones contra dos imbéciles ¿Qué? A ver ¿Qué decía? Nos salió Nos salió de Vivo ¿Quién? Pero pone quién ¿Qué está escribiendo? No debiste decir eso Nada de ver No, no debí de decir eso Pero pone el pindado, mira No debí decir eso Pero pone el pindado, mira Emma, ¿por qué miras lo que escribió Frank? No, mira, estoy en otro mundo Pero esto es igualito, ¿no? Sí Ahora voy a poner No, ¿por qué decías que es algo? Chusma No salió sola ¿Cuántas partes? Bueno, chicos, hasta acá Va a llegar el trolleo de hoy Así que adiós Nos vemos